Alcalde, ¿institucionalizó usted el día martes para atender a la comunidad de la Alcaldía? Pues llevamos aproximadamente 20 días hábiles de estar al frente de la Administración Municipal y pues hemos venido atendiendo en diferentes sectores en la misma Alcaldía, pero ya hoy tuve la oportunidad de atender a más de 200 personas desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde donde pudimos escuchar algunas inquietudes, necesidades de algunas personas que, de las personas que nos visitaron, institucionalizamos el día martes para atender solamente público porque en los otros días tenemos que hacer reuniones con los secretarios de despacho, hacer visitas a los barrios, hacer gestión a nivel nacional, viajar a Bogotá, entonces ya queda institucionalizado el día martes para atención al público.